Tiago, nació en México. Debutó como luchador en el año 2004. Ha tenido como nombres de luchador, Mini Charlie Manson, Mini Sky Black, y, Tiago. Ha luchado en México, y, Estados Unidos, y en empresas como en la Triple A. Fue Triple A, World Minis Champion, ganándolo en 2008. Fue The Crash Junior Champion, ganándolo en 2019. Fue Triple A, World Minis Champion, ganándolo en 2019.